Pancho Hasen, todo un acierto en su fichaje para el Banca Cívica. Vamos a hacerle un particular pasapalabra. Con la J, juego, va a cumplir en breve 34 años. Hay que amar mucho este juego para seguir compitiendo al más alto nivel, ¿verdad? Sí, para mí este juego es lo más bonito y siento mucho amor por este deporte y lo voy a hacer hasta que pueda. Así que la verdad que estoy muy contento de llevar tantos años jugando al baloncesto. Con la A, alegría, el primer objetivo cumplido. Ahora no hay que olvidar los play-offs para seguir dando alegrías a la afición, ¿no? Así es, estamos contentos, clasificamos a la Copa que era el primer objetivo, pero queda mucha liga por delante y nos gustaría jugar los play-offs por el título y vamos a trabajar para eso. Ojalá que sea así, que seamos el rival más peligroso de todos. Tengo mucha confianza en hacer una buena copa y a por todo. Ya que estamos en Barcelona, vamos a buscar todo. E, de España. Quijón, estudiantes, echa la vista atrás y en qué ha cambiado Pancho Hasen. Un poco más viejo, obviamente, pero sobre todo mucho más asentado, con una madurez que te lleva por la edad y también muy satisfecho por toda la carrera que hice a lo largo de todos estos años en España. Y N de nostalgia, Argentina, apego a sus raíces, ¿qué conserva de allí? Se me vienen muchas cosas, amigos, familia y, obviamente, nuestros mates y nuestros asados de cada domingo. Completado su apellido. Gracias, Pancho.